Un tema que tiene esta mesa técnica, digamos, es cómo democratizar el costo, porque en estricto rigor es como que hay un derecho al trabajo más masculino y las mujeres pareciera que estuvieran invitadas cada cierto tiempo, pero no de manera estable ni permanente como debería ser un derecho humano tan básico como el derecho al trabajo. Entonces, quiero preguntar en general, y a quienes quieran responder, si han visto en sus organizaciones, en sus investigaciones, etcétera, formas en las cuales poder enfrentar algo tan asentado que se suele reducir también al campo meramente numérico, como aparecen muchos economistas, digamos, hablando de la materia, y que necesito rigor es a medida que avanzas como entonces prefiero no contratar mujeres, que es muy parecido, por ejemplo, a lo que pasa con el guarismo de 20 trabajadoras, que se llega hasta 19 para no llegar al número 20. Entonces, en ese contexto lo han podido como conversar, discutir, saben en ese sentido, maneras en las cuales democratizar, digamos, estos costos de asociación a la contratación del empleo. A priori, yo entiendo que principios que están acá, las explicaciones de usted, hablaban de, y también salió la última conferencia en Argentina de la Cepal, que estuvieron también organizados acá, que era avanzar del concepto de corresponsabilidad parental a corresponsabilidad social, con el objeto de otorgar otro pisma, distinto al tema de los cuidados, más que a un problema de mujeres en el mundo del trabajo, a un problema de la sociedad, ¿cierto? Entonces ahí les quiero preguntar de manera súper concreta, si lo han podido discutir, para que nos puedan comentar. Sí, hay bastantes problemas con la brecha salarial y fundamentalmente nosotros lo vemos desde el punto de vista sistemático, ya que el problema sistémico que tenemos hoy en día las mujeres, para que no exista igual trabajo, igual remuneración, es precisamente el tema previsional. Las mujeres somos más caras para el sistema previsional, nos cobran más por salud y a la vez quienes tenemos cargas mujeres, o sea, estamos pagando más caro por ser trabajador mujer y además porque nuestra carga es mujer, en el caso de quienes tenemos hijas mujeres. Y esa problemática se esconde en una cifra o en un guarismo igual para la remuneración, es decir, por ejemplo, un cargo auxiliar gana los dos quinientos mil pesos hombre-mujer, pero a la larga esos dos trabajadores no terminan ganando lo mismo, porque el auxiliar hombre va a ganar esos quinientos mil pesos y la mujer no va a ganar esos quinientos mil pesos porque su deducción en esa remuneración por el costo previsional es mayor. Entonces ahí nosotros lo vemos claramente en un ejemplo. Y el otro ejemplo que pudiéramos mencionar en el caso del sector público es que me referí al último la presentación, no tenemos la posibilidad en el caso de renuncia por mutuo acuerdo, cuando ya nos vemos hasta acá, especialmente quienes son madres cuidadoras o trabajadoras cuidadoras de alguna persona no autovalente, no tienen el pago de una indemnización de mes por año. Tampoco cuando se le declara la salud incompatible por servicio, ya por enfermedad, ¿cierto? Entonces ahí también hay una ausencia y falta cumplir con la normativa de la OIT y también, por cierto, con el objetivo de la Agenda 2030, a igual sueldo, igual remuneración. Acá lamentablemente, Nicolás Ley 20.238 se ha logrado poder efectivizar. Yo creo que el modelo de trabajo en Chile y en muchos países sigue manteniendo un esquema como el ideal de un trabajador hombre, siempre disponible, que no tiene otras responsabilidades. Y es bien fuerte decirlo hoy día, o sea, en pleno 2022, que se siga manteniendo ese modelo cultural que hace que a las mujeres las castiguen de distintas maneras. Una de esas es la brecha remuneracional. Pero la verdad es que hay un estudio bastante ya antiguo que realizó la OIT, la Isa Bramo y Rosalba Todaro, sobre los costos laborales de hombres y mujeres, y en varios países, en ciertos países en América Latina. Y en ese estudio se demuestra que hay un porcentaje que es básicamente discriminación, porque si se van poniendo exactamente los costos que significa, cuál es el costo para el mundo de la empresa, para el empleador de una mujer, en relación a, básicamente es la salacuna, y todos sabemos cómo opera la ley de salacuna actuales, poniendo el tope de 20 mujeres, etcétera. Y el tema del permiso por alimentación, que en general hoy día opera de una manera muy distinta. Antes eran ausencias a lo largo de la jornada. Hoy día la mayoría de las mujeres se toma, ¿no es cierto?, el permiso al inicio de la jornada o al final de la jornada, reduciendo su jornada para tener ese permiso de alimentación. El resto de todo lo que implica los costos por maternidad son asumidos por el Estado. Entonces, ahí hay un tema, hay ciertos mitos. Antes existía el tema de la licencia, que yo creo que se resolvió bastante con la extensión del postnatal, con el permiso parental, de las licencias reiteradas de las mujeres, pero existe todavía hoy día, en 2022, esa suerte de castigo a las mujeres y de esta cosa de que son más caras en el mercado laboral. Y ahí hay una responsabilidad de todas, de todos, fundamentalmente el Estado, de realizar campañas con el tema de la responsabilidad social y de los cuidados. Y eso, digamos, es necesario hacerlo en todos los niveles. Yo creo que obviamente han cambiado las cosas, no son las mismas hace 10, 15 o 20 años atrás, pero hay mucho que hacer, sobre todo con el mundo de la empresa. Les queríamos preguntar con una mesa técnica, si este término, como más de jornadas híbridas, adaptada al caso a caso, podría ser una solución viable, digamos, a las realidades de cuidadores y cuidadoras que puedan tener la posibilidad de teletrabajar, digamos, que también es cierto que no es todo el mundo, no son todas las fuerzas laborales. Tengo una apreciación súper como mamá, ya, porque es la conciliación de la vida laboral familiar. Yo lo veo como mamá de un niño con autismo. Entonces, bueno, investigando, me encontré con esta ley que tenía la defensoría de la niñez, no sé si está bien dicho, el artículo 10. Entonces, porque igual acá hablaron del tema de la mujer, el tema del feminista, o sea, yo soy súper feminista y todo, pero a lo que yo quiero apuntar acá es que a lo mejor me gustaría saber si es que esta mesa, o lo que buscamos en definitiva, es que el Ministerio del Trabajo, si el bien común de todo esto es la igualdad de la mujer, o darle prioridad a la crianza, ¿quién es el bien común de todo esto? O sea, ¿para qué es esto? Es para nosotras como mujeres no bajar en el tema de nuestras oportunidades y visibilizar, no el tema feminista, o el tema de la niñez, o están las dos por igual. Porque... Me hace un punto claro que es importante, lo que pasa es que... Yo creo que es súper importante, porque ¿esa mesa es una mesa feminista o es una mesa encargada del resguardo y cuidado de los niños? Porque, o sea, yo igual creo que tiene que tener un poco de las dos cosas, ¿me entiendes? Porque yo igual, como profesional, yo creo que la otra vez la maitor sinesia es que esto precariza a la mujer profesional y eso, ¿cachai? Pero más precario considero que es el tema de que mi hijo esté solo en la casa, ¿cachai? Y que yo desarrollarme profesionalmente, porque a lo mejor yo ya, no sé, pues trabajé, tengo 43, trabajé 23 años como asistente social, estudié, hice posgrado todo, y ahora es momento de dedicarme a mi hijo, un ejemplo, ¿cachai? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque me pierdo un poco con el sentido de la mesa. Ah, ya, yo te lo explico. Lo que pasa es que como es el Ministerio del Trabajo, nosotros solo podemos ver quiénes son los sujetos de derecho del Código del Trabajo y de las normas laborales, y eso sí o sí son solo trabajadores y trabajadores. Porque recuerda que la protección hacia la niñez es súper importante, pero si nosotros la metiéramos acá, estaríamos yendo en contra de las normas internacionales, que es lo que nos exige solamente a los Estados Unidos, que los niños no pueden tener trabajo infantil y trabajo forzoso. Entonces, los niños se le asegura a la infancia, pero aquí yo puedo ver que la interna es al trabajador y a la trabajadora. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora, que es lo que hemos hecho en la mesa, como para que te comentó, nosotros hemos recibido todas las visiones. Lo que vamos a hacer es buscar las, pues yo partí diciendo en la mesa, vamos a buscar las mejores medidas laborales, es decir, para trabajadoras y trabajadores, con labores de cuidado, tomando diferentes tipos de visiones. Pero acá, por ejemplo, en las carteras que están a cargo del enfoque de niñez, en la subsecretaría de la niñez, en el Ministerio de Educación, lo que hacemos nosotros es ser, como escuchamos, sistematizamos, y vemos que sea lo mejor para encauzar desde la norma laboral. Laboral. Entonces, por eso cuando yo partí diciendo que está la Organización Internacional del Trabajo la que nos supervisa a nosotros en esta mesa, lo que busca, claro, lo que busca es que nosotros veamos medidas de conciliación trabajo-familia acorde a los estándares OIT, y ahí las medidas son muchas que se van a importar acá, que pueden ser, por ejemplo, jornadas híbridas, puede ser salacuna, por natal, o sea, pero todas que son medidas que lo que hacen es conocer las realidades de las familias trabajadoras y caminar en políticas de igualdad para el acceso al trabajo. Ya, bacán. Eso es, acceso al trabajo. Y el niño y la niña no pueden tener, es porque el niño tiene que tener erradicación de trabajo infantil y proteger su infancia, digamos. Por eso es otra normativa. Exacto. Ya, bacán. Ahora sí, entonces. Ahora me quedó claro. Oye, yo quería rescatar lo que hablaron las abogadas, o sea, lo del Poder Judicial, es que igual uno al momento, sí, se me siente renunciar, las que somos del sector público, es verdad, nos vamos por una mano por delante y una mano por detrás. Yo he estado muchas veces, hay que renunciar, y después digo, no, porque me voy a ir sin nada. Entonces, ese punto yo creo que es como transversal, por lo menos para el sector público. Usted trabaja en el sector público, lo debe saber. Así que me gustaría relevar ese aspecto que dijo ahí la colega de allá, de Conce. Quiero darle la palabra a Ana Paula. Solo una pregunta, Patricia, a propósito de lo que ustedes pusieron con la Ley de Último Empoderar. Sí. También hablaron de cierta flexibilidad. Cuando yo le hago esta pregunta de jornadas híbridas, o más adaptables, también podría ser una medida. Claro, porque, por ejemplo, mira, yo podría trabajar en la mañana. Si tú me dices, ya, mi hijo va al colegio, la Paula, yo tengo dos hijos. Neurotípico. Entonces, voy en la mañana, y en la tarde, yo podría estar haciendo teletrabajo, y quedarme con ellos mientras vienen las terapeutas, y para mí sería Flor. Perfecto. Yo quería... Claro, pero yo, ¿qué tuvo que pasar hoy día? Que yo tuve que pedir mediodía administrativo, para poder estar en esta reunión. Sí, no entiendo que... Ahí te agradezco porque necesitabas hacer esa precisión. No te lo agradezco mucho. Sí, yo... Ana Paula. Ah, perdón. Sí, eso es de... Claro. Sí, súper. Feliz. Muchas gracias, Patricia. Ana Paula. No, respondiendo a la pregunta en cuanto a la flexibilidad y hibridez, pensando en un modelo así, yo creo que la propuesta de teletrabajo permanente o hibridez no puede estar sujeta a los cuidados, ¿sí? En función de que si se está pensando que se va a teletrabajar para poder cuidar, creo que deberíamos poder cuidar en condiciones dignas, ¿cierto? Y en ese caso, para situaciones como de personas cuidadoras, no sé, por ahí proponían más días administrativos, cosas de ese tipo. Ahora, escuchando también las propuestas de Patricia, creo también de la organización recién, creo que también debe pensar, si como bien lo decía Verónica, diferentes respuestas para diferentes situaciones, digamos, y hace todo el sentido, ¿cierto? Que haya cierta hibridez en situaciones como las que plantean, no solo, o sea, con niños de situaciones de, con necesidades especiales, ¿cierto? Solo para profundizar y dar respuesta también a lo del teletrabajo y en la modalidad híbrida, que cuando hablamos de flexibilidad, no solamente nos referimos, y yo creo que esto es transversal, a la flexibilidad horaria que yo pueda tener voluntarios, ¿cierto? Como empleador, que voy a convenir quizás media jornada presencial, quizás media a distancia, sino que también tiene que ver con un tema de fondo, y esto por favor que las autoridades lo tengan en vista, que yo lo registro acá, la rigidez con la que se trata el tema de la flexibilidad laboral, que termina siendo como un conflicto de concepto, porque finalmente cuando se habla de flexibilidad laboral, ¿a qué me refiero con esto y a dónde quiero apuntar? Es que justamente se hace más severo el tratamiento de las personas que están con trabajo a distancia porque se toma la mala imagen de que se está casi que descansando en casa, y se invisibiliza toda esta realidad que se ha visto aquí en esta mesa de personas que además son cuidadoras, digamos, de personas no autovalentes, independiente de las funciones que ya lo que me implica a mí como mujer, sin tener, digamos, esta tremenda mochila de tener a personas no autovalentes en mi responsabilidad, sí tengo también una familia que cuidar, entonces la casa tiene que estar limpiecita, la comida calientita, ¿cierto? La ropa bien lavada, bien planchada, y eso es parte del rol por el solo hecho de ser mujer, entonces el trabajo, como dice también la profesora Verónica Riquelme, está tratado en la doctrina como el trabajo para el hombre, porque se parte de la base que quien va a trabajar es un hombre, que no tiene que tener la casa calientita, que no tiene que tener la comida calientita, que no tiene que tener la ropa planchada, entonces ahí también, cuando me refiero a que esa falta de flexibilidad, también con la parte sancionatoria, porque hemos visto que se ha sancionado duramente con sumarios administrativos, además las colegas y yo, los colegas, por haber estado con teletrabajo, porque se equivoca más el teletrabajo en pandemia, también demostró una mayor incidencia al error, y yo también soy parte de esa persona, que se equivocaba en el trabajo, por estar con miles de otras temáticas más que ver con la conexión del niño al colegio, etcétera, entonces esa falta de flexibilidad, yo creo que también tiene que ser tenida en vista cuando se regule la flexibilidad horaria como concepto, dentro de todas las mejoras que quieran implementarse al sistema de teletrabajo, porque esos instrumentos sancionatorios, recérfense para los sancionatorios, para la medida de última ratio, o la calificación no me venga a sacar en cuenta de si yo le contesté o no le contesté el WhatsApp a mi jefe fuera de horario, porque ese es tema aparte, yo creo que esas cosas nosotros tendríamos que, si vamos a hacer en Buen Chile en un rayado de cancha, eso también tiene que ser tenido en vista, y ojalá esta mesa logre también sistematizarlo dentro de las conclusiones que se arriben. Muchas gracias. Para ir mejorando la oferta de certificación de capacitaciones para personas cuidadoras informales en específico, que estamos trabajando en paralelo al reconocimiento de los cuidados, que está hoy día en la propuesta de la reforma previsional. Es una pregunta para sus organizaciones, si tienen alguna caracterización laboral de lo que ustedes conocen en su cotidiano, más allá de la cifra y de lo que en términos de empleo informal o jefaturas de bar ya sabemos que hay. La segunda pregunta es sobre si dentro de las experiencias de teletrabajo que ustedes experimentaron en la pandemia, identificaron situaciones de violencia intrafamiliar que puedan estar subrepresentadas en las estadísticas, toda vez que las estadísticas efectivamente se dispararon en el 2021. Pero a propósito de sus organizaciones, sindicatos, etcétera, conocer esas experiencias. Y finalmente, de aquellas que tenía Patricia, me parece, ¿qué empresa era la que, creo que era esa organización, o no recuerdo si era otra, que tenía una empresa de modalidad hidrida del teletrabajo, o en aquella que se dividían el trabajo por responsabilidad con su pareja? Para saber la experiencia, saber qué empresa es, porque todas estas tres preguntas son de especial interés de la ministra, y es en la carrera de género del gabinete de la ministra, y efectivamente estamos alimentando estos tres temas para que nos puedan insumar a este equipo técnico que maneja la subsecretaría del trabajo. Claro, violencia intrafamiliar, sin duda que también aumentó, y un tema tabú. O sea, cómo este tema es tan transversal que sí se manifiesta, y el PIC lo tuvimos en pandemia, porque había que compartir el espacio laboral, el espacio del trabajo, y eso afectó, sin duda. Y también muchas colegas, hombres y mujeres, porque la violencia de hombres y mujeres tienen ese temor a denunciar, porque además les pesa la mochila extra de que son funcionarios, funcionarias judiciales, entonces cómo vamos a estar haciendo estas denuncias, entonces se lo reservan. Pero sí nosotros lo conocemos por el tema gremial, porque tienen como esa red de apoyo, finalmente llegan a nuestro quehacer con esta temática que es tan difícil de abordar. Y más allá de nosotros poder visibilizarla en esta instancia, que lo que hacemos es tratar de sensibilizar sobre la materia, y tratar de generar canales de denuncia en la interna, para poder nosotros también ejercer las medidas que correspondan. Y la caracterización del trabajo, eso también para nosotros es muy relevante, porque hay un desdibujamiento en muchos de los perfiles de cargo, y eso también acarrea todo el desdibujamiento de la función horaria, que ya lo señalé, uno de los grandes factores para nosotros es en la interna, el tratamiento de lo que se ingresa por oficina judicial virtual, que genera una sobrecarga de trabajo y un desdibujamiento jornada. De las funciones propiamente tal, hay muchas funciones que están muy masculinizadas, masculinizadas, y también que dentro de ese propio perfil de cargo, ya totalmente colapsadas, como son las personas que trabajan en el Tribunal de Reformados de Familia, Garantía, los notificadores y notificadoras, los informáticos, que hasta el nombre es masculinizado, cuando tenemos también colegas que son informáticas mujeres. Y lo más grave para nosotros ha sido el tema de, que ahora está saliendo a la palestra, para el tema del acoso laboral y sexual. Tenemos mucho acoso laboral, y también muy mediático los casos de acoso sexual. Y ese yo creo que ya es un tema más profundo, que no guarda tanta relación con esta mesa, pero sí va de la manito con la violencia de género. Para sumar al tema de la violencia, la violencia digital, hubo muchas denuncias de hostigamiento durante el periodo del TRE-Trabajo, y eso es un tema también a considerar, que tiene que ver con el hostigamiento que puede hacer el empleador, hubo colegas también, a veces pares, y eso es un tema, bueno, que el convenio de la OIT, de alguna manera, como es bastante extenso, podría, digamos, cubrirlo, pero yo entiendo que hay organizaciones que están preocupadas de eso, y yo que participaba en una articulación de distintas organizaciones, de distintas regiones, muchas veces denunciaron esta situación, no tengo cifras, no conozco cifras, pero sí denunciaron muchas situaciones de violencia digital, y eso es un tema también a considerar.